Ella va triste y vacía Al mirar que sufre en su agonía La vida le cambió de la noche a la mañana Y ahora solo le queda vacilar Y yo la quiero consolar Con mi canto haré que pasen cosas hermosas No dejaré que te marche de la rosa Más linda que pude ver Y bandara que solamente agarre tu mano Y no me veas como un extraño Y yo solo quiero bailar Oye Ahora que la pista está caliente Mueve la cintura, mueve sin miedo Y dale sin mente muchacha Vamos Ahora que la pista está caliente No te reprima Dale cintura, dale sin miedo Tú sabes Y dale sin mente Oye mira Oye mira, olvidemos nuestro pasado Y vivamos nuestro pasado Y vivamos nuestro presente Que cada cual ocupe su lugar Tú ves Tú ves Yo lo que quiero bailar, mamá Ahora que la pista está caliente Oye No te reprima Dale cintura, dale sin miedo Oye lo bien Y dale sin mente Repítelo de nuevo, mamá Ahora que la pista está caliente No te reprima No te reprima No te reprima Dale cintura, dale sin miedo Oye muévete Y dale sin mente Y ahora muévete Anda, muévete Anda, muévete Qué cosa Que tú bailas duro Como es que Que tú le metes como es Repítelo de nuevo, nene Anda, muévete Oye, titi Anda, muévete Muévete Que tú bailas duro Que tú le metes como es Y ahora me voy con el mambo Vamos Yo soy el huracán Tú sabes Ja Ay, yo Y ahora muévete Y ahora muévete Anda, muévete Que goza Anda, muévete Mueve la cintura morena Aprovecha la oportunidad Que la calidad se suena Anda, muévete Qué rico zongo Anda, muévete Qué rico zongo Con mi zongo bailarás Con mi zongo gozarás Y también vacilarás Anda, muévete Anda, muévete Mira la bandeja Cómo se menea Con ese movimiento Tú me mareas Anda, muévete Báilalo Anda, muévete Y ahora me voy con el mambo Oye Me voy con el mambo Guarachando Vamos Vamos Oye Que tú bailas duro Como Que tú le metes como es Que tú le metes como es Bomba Yerziño Con sentimiento manana Que tú bailas duro Que tú le metes como es Oye Pero rico Pero suave Vamos Que tú bailas duro Que tú bailas Que tú le metes como es Mano pa' arriba Todo el mundo Vamos Magrani Josias Que tú bailas duro Que tú le metes como es Yerziño Oye Donnie John Que tú bailas duro Vamos Que tú le metes como es Yerziño Todo el mundo Con la mano pa'l cielo Soy un cañón Y tú lo sabes Que tú bailas duro Que tú le metes como es